Recomendación de uso Herramienta que apoya procesos de limpieza y desinfección de superficies Primero, tome un paño de limpieza Wipol Segundo, doblelo en la mitad dos veces Tercero, utilice totalmente las cuatro caras de afuera Cuarto, desdoble y utilice totalmente las cuatro caras restantes Quinto, si en el proceso de limpieza se utiliza un desinfectante o químico Rocié la superficie con el químico y espere a que se obtuve Después, limpie con un paño Satura un paño seco en un balde con químico y realice el proceso de limpieza Los paños Wipol son eficientes en la limpieza de derrames Y en procesos de limpieza y desinfección de superficies Porque son compatibles con los químicos comúnmente usados en distintas industrias y segmentos Sexto, las superficies deben quedar lo más secas posibles La humedad favorece la multiplicación de gérmenes Séptimo, lave y desinfecte el paño con su producto habitual en caso de ser permitida su reutilización Octavo, deje secar el paño en un lugar ventilado si lo va a volver a usar En caso de ser permitida su reutilización Noveno, alineado a su política de disposición final Disponer el paño según las sustancias o contaminantes limpiados Décimo, tome un paño nuevo y repita la operación Wipol, confianza en cada limpieza Kimberly Clark Professional